¿Qué es la fiesta de Belvedere Marítimo? Un acto cívico donde estuvo la orquesta bonifatesa acompañando, como lo hace siempre, que acompañó también la procesión. Y luego, bueno, diferentes discursos que recordaban a San Daniel, a sus socios, a los socios fallecidos, toda una hermosa fiesta. Pero se recordó en particular al cantautor calabrés, Rosario Montepaona, hace de estos 11, 10 meses que falleció. Y se lo recordaba justo en la fiesta de San Daniel, porque es uno de los socios que brindó todo su alma como buen calabrés, y su canto, y era comentado que él nunca, no solo no le pagaba, sino que él pagaba su inversión, porque él iba a colaborar. Eso lo decía Bandito. Y en una placa que fue entregada a la señora esposa, Graciela, estaban sus hijos, sus dos hijos, nietos, y recibieron gustoso este homenaje póstumo a nuestro queridísimo, también amigo nuestro, Rosario Montepaona. Luego, en el patio, en el parque que tiene Belvedere, un lugar hermoso, estaba el grupo Giorno, con la familia Impieri, que usted ha visto algunas imágenes, y se bailaron todos. Realmente, muy linda fiesta, mucho calor, hay que reconocer, pero que el calor no tiene nada que ver con el de vibraciones completas. Y nos hicimos el café de Regina, a tomar un cafecito, para pensar y decir lo que cada uno opinaba, y que opinábamos de la colectividad. Es un recuerdo grande que tengo, que le digo, cuando pasaba por allá, íbamos a tomar ese café y charlaba. Pero no solamente eso, sino que quiero decir recuerdos que tengo con él. El primer día que vino a cantar acá, se presentó allá para sacar la entrada, y yo salgo corriendo y le digo, no, no. Me dijo, bueno, acá está en la entrada, nosotros no vamos. Yo vengo a colaborar con la asociación, y acá está la plaza de mi entrada. Quizás a veces uno puede pensar una cosa u otra, pero Rosario era así. Rosario era así, y por eso pienso que nuestra institución, como todas las instituciones donde él anduvo, tienen que recordarlo así, pero con alegría. Lo que era él, cuando subía al escenario, demostraba otra cosa completamente, de que nosotros viviéramos juntos con él, lo que él cantaba y lo que hacía. Así que, este pequeñísimo homenaje, este pequeñísimo homenaje, porque tendríamos que hacer mucho más por lo que fue Rosario dentro de la institución, aparte como socios 650, tenemos acá, Graciela y los chicos. Bueno, este cuadro dice el cantautor Calavero Rosario Montefaoli. En agradecimiento por alegrar vuestras fiestas, por sus canciones, por siempre estarás en nuestro recuerdo. Asociación de Bebé de los Vítimos, 2016. Gracias a ustedes. Gracias. Esto de bendición acá. Y siempre lo recordaremos, piensen que cada fiesta que se hace acá, cada almuerzo, cada cosa que sea, siempre va a estar presente el recorrido. De cada fiesta, de ustedes, de sus hijos. Así que, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, espero que, ya les digo, el recuerdo, el recuerdo es grande, porque hemos discutido de muchas cosas de lo que pasaba dentro de la colectividad. Y hemos discutido sobre veces, pero al margen de eso, al margen de eso se había formado el que pienso lo que más sea. Que teníamos, podíamos discutir la respuesta, pero por encima de todo estaba la mesa. Gracias a ustedes, si hay alguna diferencia. Les pido un aplauso muy fuerte para Rosario, porque ahora se lo puede decir, pero seguro que está presente en esta fiesta, así en cada fiesta, en esta querida colectividad italiana como él, lo hubiera querido siempre. Lo bueno estaba siempre. Así que, despedirlo así de esta manera y homenajearlo dentro de las instituciones panadoresas. Y todas las instituciones panoramas, la fiesta armonica, 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 las manos suveloce, lo grande está sonando, por aquí. ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres sin imagen y rechizo? ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Si es que ha dormido el sueño, que va a vivir tan bien ¿Qué tendrá ese secreto que me lo diga? ¿También es muchacha? Si consiga hasta la nave, puede ser para ti Si es que es un susto, díganme, pero ¿cuándo? ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso para las provoca? ¿Qué tendrá ese petiso para las mujeres? ¿Qué tendrá ese petiso para las provoca? ¿Qué tendrá ese petiso para las mujeres? 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 ¿Qué tendrá esa petiso para las mujeres? La vida muerta, muerta sorpresa, la vida es que no había una fiesta, que vengo a mi ahora que leí con solas, el ritmo que está de moda. Mi compañera, no se quiebra, no se quiebra. Cuando bailamos afuera, bailamos mucho, y un frioche, estamos hoyos con la noche. Hoy son los vistos, los vistos descubrimos, en mi casa de un chito, el sistema de rapido, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito. En mi cuerpo sale humo, un poco de agua junto a mí. En mi cuerpo sale humo, y un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito. ¡Vamos! ¿Qué tendrá el chiquito? ¿Qué comentan las mujeres? ¿Cinema que tiene hechizo? ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá el chiquito? ¿Para ser tan diferentes? ¿Este al lado de los sueños? ¿Y tu mágico también hay un chiquito? ¿Qué tendrá un chiquito? ¿Y tu nuestras alca? ¡Viva! Un chiquito! ... ... Sonríe, sonrón, pensarlo por él Sonrón, tríos, sonrón, interés, no valer Todos sé que estamos esperados No van a ser nuestra realidad Yo no aguanto de seguir a mi lado Sin poder, sin considerar ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el partido? Si te insulto, dígame Pero cuando te vuelves, me contigo Que tú te mintis el partido, como la protra loca Pero el apetizo que es tu quién es la boca es loca Porque tengo el apetizo, como la protra loca Pero el apetizo que es tu quién es la boca es loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!